Sonata Kuzma Yo tenía razón como un tonto, creí que eras tú para mí y yo sería feliz Encontré una razón para olvidarme de ti Ya, no hay más nada que decir, es el fin, no encontrarás aquel amor que yo te di El tiempo pasa y borrará lo que fue, un insure que algún día derrumbaré Que querías conmigo, me hubieras dicho, que solamente yo era parte de un cambrillo Yo vivía enamorado, ilusionado, eternamente a tu labio encadenado Yo vivía contigo, contigo vivía perdido Yo estaba enamorado y ahora tus labios me han traicionado Si te vas, te vas, adiós, no te quiero junto a mí Ya encontré la solución de alejarme yo de ti Si te vas, te vas, adiós, no te quiero junto a mí Ya encontré la solución, hoy te digo adiós, te vas, te vas Ya, no hay más nada que decir, es el fin, no encontrarás aquel amor que yo te di Y el tiempo pasa y borrará lo que fue, un insure que algún día derrumbaré Vete, 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 vete No hay más nada que decir, es el fin No encontrarás aquel amor que yo te di El tiempo pasa y borrará lo que fue Unisor que algún día derrumbaré Que no quiero tenerte Que no se quede en mi vida Que no vuelvas más No, 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 no Oh, no, 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 ya